Habitantes de distintas comunidades del municipio de Taxco serán beneficiados este año por el programa 3x1 para migrantes. En las oficinas de Cedesol, en la ciudad de Chilpancingo, se llevó a cabo la firma de convenios de concertación 2014. Iniciando el evento, se llevó a cabo la presentación de las autoridades asistentes. El presidium estuvo conformado por José Manuel Armenta, delegado de Cedesol en el estado de Guerrero, Nelzahualcóyot Bustamante Santín, secretario de Migrantes, y Amalia Morales Bárcenas, subsecretaria de Migrantes. Asimismo, se destacó la presencia del presidente municipal de Taxco, Salomón Majul González, y los presidentes de Cocula, Buenavista de Cuellar y Atenango. El secretario de Migrantes en el estado de Guerrero, Nelzahualcóyot Bustamante, reconoció el trabajo de los migrantes y clubes espejo de las diferentes comunidades. Asimismo, mencionó que gracias a las gestiones de los presidentes, se otorgarán diferentes montos para llevar a cabo obras en los municipios de Taxco, Cocula, Buenavista de Cuellar y Atenango. El día de hoy, también quiero destacar la presencia, ya se ha dicho acá, de cuatro presidentes municipales de la región norte, que son los municipios que mayormente concentran los recursos del programa 3x1. En ese orden, habrá que decirlo, los montos de inversión se van a Taxco, en segundo lugar iguala, ahora está por llegar seguramente nuestro amigo José Luis Abarca, Cocula, con nuestro amigo presidente, saludos al presidente Salomón, saludos al presidente César Miguel Peñalosa, a nuestro amigo presidente Buenavista Líaz y a nuestro amigo Atenango Andrés Cantorán. Son estos municipios fundamentalmente donde se opera y se ejerce y se ejecuta la mayor parte del dinero del programa 3x1 para migrantes. Nosotros queremos anunciarte, delegado, amigos presidentes y señores miembros de los clubes Espejo, de las comunidades, de los municipios en los que está operando el programa este año, que a partir de este año la Secretaría de los Migrantes instrumentó un distintivo que reconoce a los clubes de migrantes, a los clubes Espejo cumplidos, no sólo que se apegan a las reglas de operación, que cumplen con los estándares de calidad de la obra. Tres, que ejecutan la obra con estricta observancia a las reglas de operación del programa que son cumplidos y que hacen las obras de muy buena calidad. A esos clubes que históricamente han hecho obras desde hace más de 10 o 15 años, por vez primera en un gesto muy modesto, la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado, por mi conducto, les está siendo entregado un distintivo reconocimiento a esos clubes que cumplen y que hacen bien las cosas. El delegado de Cedesol en el Estado dijo que los clubes Espejo, los migrantes y las autoridades deben trabajar de manera conjunta en las acciones que se realizan a través del 3x1, cada quien llevando a cabo las diferentes acciones que realizan. Estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Desgraciadamente las reglas de operación de los programas con que cuenta la delegación, la Secretaría, le restringo un poco a la ejecución de ciertas obras. Platicaba yo hace un rato con ETSA que es este programa de 3x1 para migrantes el que a mí me permite tener un poco más de flexibilidad y poder disponer de recursos para la ejecución de esta obra. Entonces, no obstante las restricciones presupuestales que tenga nuestro Estado, yo estoy comprometido y hemos hecho el compromiso con él de que habremos de gestionar también nosotros más recursos. Yo he pedido más recursos, pero mis jefes o quienes están arriba de mí me han dicho, bueno, primero dástate lo que te hemos dado y están en la mejor disposición de que al cuanto Estado expulsor de migrantes merece efectivamente, como yo lo he dicho, mucho más recursos para gastarse, para ejecutar acciones en el Estado. Entonces, es lo que yo agregaría, estamos en la mejor disposición de seguir trabajando de manera coordinada. Posteriormente, los presidentes firmaron los documentos de concertación. El presidente de Taxco, Salomón Majul, firmó los expedientes de los clubes Espejo de Acamixtla, Juliantla, Orconcito, Huitzotla y Dolores que se encontraban presentes en el evento. Con la firma de los convenios de concertación, se espera iniciar en próximas fechas con las obras en las comunidades. Gracias. 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 Gracias.